René, ¿qué le dirías a una persona sedentaria que está con ganas de hacer ejercicio y no sabe por dónde empezar o no sabe si valdrá la pena? Pues lo de no saber por dónde empezar lo entiendo perfectamente, porque si al final eres sedentario, pues no estás acostumbrado a eso y todo supondrá un esfuerzo y tendrás mil dudas. Ahora, lo de si valdrá la pena, ya te digo yo que sí vale la pena. Lo que te recomiendo es pensar que si sigues siendo sedentario el resto de tu vida, vas a dar muchísimo asco. Vas a estar como medio tetrapléjico, culo gordo, asqueroso, maloliente, con llagas, deleznable, nadie te va a respetar. Y teniendo solo una vida, que es la garantía que tenemos en principio, me parece una pena desperdiciarla siendo un gordo maloliente que está todo el día sentado, honestamente. Es un desprecio enorme hacia Dios, hacia tu cuerpo, hacia tus capacidades como ser humano, hacia la belleza de la vida y hacia todo. Si tienes hijos en algún momento, los tienes va a ser una vergüenza, porque te van a ver y van a decir, mi padre está hecho una mierda. Mi padre no ha sido capaz ni de ponerse las pilas con lo más básico que es caminar y estar sano, ¿sabes? Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Lo otro que te queda si no es ser un perdedor el resto de tu vida y ser una persona que sea autolimitado hasta límite ridículo. Es decir, podrías haber sido una persona sana, deportista, ágil, útil, que disfruta del deporte, que respira bien, que es capaz de agacharse rápidamente, de ayudar a alguien en la calle si se cae, de coger a su niño en brazos y has decidido ser un gordo. Entonces, ahí está. ¿Qué prefieres ser el resto de tu vida? Un gordo sedentario, horrible, que no puede ni atarse los zapatos porque se cansa. O ser una persona, como la gran mayoría, que es una persona útil, que tiene respeto por su cuerpo, se mete en la boca lo que sabe que se tiene que meter en la boca, se ducha, hace deporte y se mantiene útil para él y para los suyos. Entonces, dice Natalia, mira cómo está el Xocas por estar sentado durante años en una silla. Es un ejemplo que no quería poner yo porque lo conozco en persona y porque me gusta hablar como mal de la gente desde un punto de vista superior. Pero es una realidad, en vez de hacer Xocas, el Xocas os lo está enseñando en sus vídeos. Dios te ha hecho una mierda, el tío está todo válido, reventado, físicamente, que no es capaz ni de hacer así con el pie. Hace así, ah, 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 y le dan tirones. ¿Quieres ser esa persona? Nadie quiere ser esa persona, ni el Xocas ni nadie. Entonces, Ibai tampoco quiere ser esa persona. Ibai no es capaz de hacer el cambio físico, pero ya lo ha dicho él 20 veces, que él soñaría con hacerlo, pero que no es capaz y le cuesta y fracasa estrepitosamente, constantemente, porque no le da hecho el click, la cabeza. Él sabe que no está sano, él sabe que podría estar mucho mejor, él sabe que esa no es manera de vivir, pero, por lo que sea, no ha sido capaz aún de... Es como el que sabe que le sienta mal el alcohol y ha intentado dejarlo y lo ha dejado dos semanas, un mes, pero siempre vuelve a beber. Ibai está en ese momento. Pero Ibai también te dice, si le preguntas, te dirá, ser gordo es horrible, ya lo dice él 20 veces. Entonces, al final hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Y es cuidarte o no cuidarte. Entonces, puedes ponerle la terminología que quieras. No, es que soy sedentario. No, es que no me gusta el deporte. No, es que trabajo mucho. No, es que me gusta mucho comer. No, es que me cuesta hacer dieta. Puedes inventar lo que quieras. Eufemismos, de todo tipo. Los que quieras. Puedes estar tres días inventando excusas. Al final tienes dos opciones. O estar inventando todas esas excusas. Y ser un fracasado. Porque al final es lo que eres. Si no, haces lo que tienes que hacer en cualquier ámbito de la vida. O coger el toro por los cuernos, coger las riendas de tu vida y decir, vale, esto me va a molestar, esto me va a costar mucho, esto va a ser un sacrificio duro, esto me va a agotar, me va a estresar, pero no quiero ser esa otra persona, entonces voy a ponerme las pilas y empezar a hacerlo. No hay más. Para todos es igual. Para todos es igual. Obviamente no es lo mismo para mí, que llevo haciendo deporte por los últimos 14 años, que para alguien que, como en Xocas, que no. Pero me refiero que al final, si a Xocas le está costando tanto ahora es porque ha estado 14 años sin mover el culo. Es decir, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Cuando ya pasa el cuarto o quinto año sin hacer deporte y te ves todo gordo en el espejo y asqueros, ¿qué esperas que ocurra? Eso va a ir a peor. Va a ir cada vez peor. Entonces cuanto antes lo regules, mejor. Yo siempre pongo el ejemplo. A nadie le gusta estar gordo. A nadie. Puedes acostumbrar, lo que digo, puedes poner 40.000 excusas, puedes intentar sacarle cosas buenas. A nadie le gusta estar gordo. Yo he conocido a muchos gordos y ninguno está cómodo. Y yo mismo he estado pasado de peso cuando tenía 13 años. Fue la peor etapa de mi vida. Me rozaba en las ingles, sudaba por todos lados. Tenía más tetas que nadie. Nada vasco. Lo pasaba mal, no me gustaba. En cuanto dejé de ser gordo fue como, uff, vamos. Veía la vida con otro color. De otro color. Entonces, yo siempre pondré el ejemplo de una persona que conocí que fue muy gordo toda la vida. Toda la vida. Tenía personalidad gordo. Era una persona adulta que yo conocía. Era un amigo de un tío mío. Una persona gorda. Llegaba a un sitio y nadie se lo decía. Todo el mundo pensaba, ahí viene el gordo de tal, ¿sabes? Eran estas personas tan gordas que ya como que su atributo como más característico, a pesar de que era buen tío, era divertido, era padre. O sea, que tenía como un montón de aristas él en su vida. Tenía un buen trabajo, viajaba mucho. Es que tú lo veías llegar a algún sitio y decías, ahí viene el puto gordo. Todo el mundo lo pensaba, pero porque era inmenso el cabrón. O sea, ocupaba tanto que es que no podías pensar en otra cosa. O sea, el tío podría haber literalmente ganado cuatro premios Nobel, que lo ibas a ver, pasar por la puerta y ibas a decir, ahí viene el puto gordo. Era inmenso el cabrón. Y yo ya me había acostumbrado, yo lo conocí siendo gordo y siempre estaba gordo y siempre sudaba, siempre iba a hecho mierda a los sitios. Y estuvo así, pues desde los... Imagínate, yo qué sé, no sé cuándo empezó a estar gordo, pero desde los 16, desde los 13 hasta los 40. ¿Qué pasó? ¿Qué con 40 descubrió el crossfit? No me preguntéis cómo, ni quién lo introdujo en eso. Empezó a hacer crossfit. ¿Qué pasó? Surprise, surprise. Le encantó. De repente dijo, hostia, que se puede hacer deporte de manera divertida, de manera dinámica, creando comunidad, apoyándonos los unos a los otros, aprendiendo buenos hábitos, disfrutando de la sensación de estar cansado después de haber puesto el trabajo honesto en algo, tener expectativas de mejorar en ciertos movimientos, cada día sentirme mejor. ¿De verdad que eso existe? Y es en plan, claro que existe, existe para todo Dios. Pues le encantó el crossfit, le encantó el crossfit. Y en dos años bajó, no sé si 60 kilos o más. Y dejó de ser el gordaco que era. Y daba gusto verlo. Claro, este cabrón, desde que empezó un crossfit, le perdías de vista 6 meses y cuando lo volvías a ver era otra persona. Había adelgazado 35 kilos. ¡Guau! Y teníais que verlo. O sea, el pavo brillaba con luz propia. Y nos decía, no, es que acabo de descubrir la panacea. No solo he descubierto el amor por el deporte, sino que por primera vez en mi vida he dejado de estar gordo, me encuentro mucho mejor, tengo muchísima más autoestima, estoy mucho más fuerte, me encanta el deporte, he hecho comunidad, físicamente estoy mucho mejor, a nivel de salud estoy increíble, he aprendido a comer. Claro, tú veías al tío y te daban ganas de llorar, porque era un amigo mío cercano, de mi familia y tal. Y tú lo veías y decías, qué bueno, tío. Pero al mismo tiempo pensabas, joder, macho, imagínate haber descubierto eso con 18 años en vez de con 40. Que has estado 25 años de tu vida, con la lengua de fuera como si fueses un pou, arrastrándote, pesando 400 kilos, oliendo a culo y teniendo que comprarte unos pantalones que parecen paracaídas. Y has tardado en llegar a esa conclusión 25 años. Y te has perdido la mitad de tu vida, he hecho una mierda. ¿Por qué os cuento esto? Porque todos los que estáis dudando, de, ah, es que soy un poco sedentario, estoy gordo, pero no sé si me vale la pena hacer ejercicio, igual debería empezar, o igual no, igual ya empiezo el año que viene. Es que no hay ningún deporte que me guste, ¿sabes? Estoy cómodo así, tampoco estoy tan mal. Pensad que absolutamente a todas las personas del planeta Tierra les gusta el deporte, porque el deporte te hace sentir bien, a nivel biológico, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel todo. El deporte es salud. Entonces, obviamente a mí el fútbol no me gusta, por ejemplo. Por eso cuando en su momento probé fútbol, no me gustó, no me enganchó. Y así muchos otros deportes. Pero tenéis que encontrar vuestra manera de encontrar la pasión por el movimiento, por ser una persona normal, por no estar todo el día sentado, gordo, hecho una mierda, ¿entendéis? Por muy fuerte que suene. Porque ya os digo, si no os vais a convertir en estas personas que van dejando los años pasar, van dejando los años pasar, cada día que pasas se despiertan, se ven al espejo y dicen, soy asqueroso. Pero porque sabes que no tendrías por qué ser así. Y dices, va, es que no sé, cada vez eres más adicto al azúcar, a la comida basura, cada vez eres más vago, cada vez te cuesta más todo, cada vez pesas más. Para el final, o estar así toda la vida y haberla desaprovechado, tener una vida mucho peor de la que podrías haber tenido si te hubieses ordenado un poquito las cosas. O la mejor opción, que es que después de 20, 30 años, un día, finalmente, por casualidades de la vida o porque alguien te arrastra, descubras el crossfit, la natación, el básquet, el gimnasio, la calistenia, el boxeo, el jiu-jitsu. Llama al X. Si es que hay decenas de deportes, son todos increíbles. Lo descubras y de repente llegues a la conclusión de que, joder, que el deporte es salud y te sienta bien. Empieces a adelgazar y empieces a ver la vida con otros ojos y tengas el arrepentimiento de decir, me pasé toda mi infancia y toda mi juventud hecho una mierda porque quise. Claro, eso no se lo deseo a nadie. ¿Por qué os cuento esta situación? Porque sé que hay muchos chavales ahora, algunos con 15, otros con 20, otros con 25, otros con 30, que no están a gusto con su cuerpo, que tienen un estilo de vida muy sedentario, que todos los días se despiertan con esa sensación de, igual debería empezar a hacer deporte. Es que no sé cuál, es que me da pereza, es que lo voy a dejar fijo, es que ya lo haré. Entonces, piensa en esto, piensa en esto. ¿Cuánto más quieres esperar para encontrarte bien? Piensa que hay mucha gente que lo hace y a todos nos cuesta trabajo, a todos nos da pereza entrenar, nos da pereza ser disciplinados, nos da pereza hacer dieta de vez en cuando, pero piensa que al final por mucha pereza y sufrimiento que eso conlleve, es un sufrimiento y una pereza mucho más llevadera y mucho más agradecida que la sensación de malestar que te provoca el estar todos los días decepcionado contigo mismo y sabiendo que tienes que hacer algo que no estás haciendo. Así que, lo que dicen por aquí, muy importante no frustrarse con un primer intento. Roma no se construyó en un día, efectivamente. Hay gente a la que le va a costar pillar la pasión por el deporte tres horas, hay gente que le va a costar tres días, gente que le va a costar tres semanas y gente que le va a costar tres meses. Es cuestión de cambiar de personalidad, de decir, no voy a intentar hacer deporte, es cambiar de personalidad, es decir, hasta los huevos de ser gordo, ya no quiero ser gordo, ya no quiero ser gordo. ¿Es el crossfit lo que me va a cambiar? No lo sé. ¿Será la natación? No lo sé. ¿Será la calistenia? No lo sé. ¿Será ir a correr? ¿La bici? No lo sé. Pero no quiero ser gordo. Es un cambio de paradigma. No es, voy a probar hacer deporte a ver si me gusta. Mal enfocado. Es un cambio de personalidad. Un día te tienes que despertar y decir, estoy hasta los huevos ya, de ser gordo y de arasco o de ser muy delgado y de arasco. Quiero ponerme bien. Ahí empezamos todos, en algún momento. Cuanto antes empieces mejor. Código René ZZ en MyProte. No, pero de verdad. Totalmente cierto. Yo estaba en un punto de mi vida en el que me consideraba alcohólico por tomar casi todos los días y en cuanto decidí dejarlo, mi vida ha cambiado para mejor en todos los aspectos. Es que el poder de la mente es maravilloso. El poder de la mente es maravilloso. Es como lo de las pajas, que yo hago muchas bromas y yo no era adicto a las pajas, pero como cualquier hombre, era algo súper asequible a la orden del día que no me suponía ningún problema y cuando me apetecía, me hacía una, como muchos de vosotros. Y nunca estuve en largos periodos de mi vida sin machacármela, ¿sabes? Así os lo digo. ¿Qué pasa? Que al empezar el año dije, tío, me cansé de ser un pajero. Tío, ¿qué coño es este estilo de vida de que cada dos por tres te sacas la churra y te la machacas? Digo, si es que cada vez que lo hago no me gusta. Digo, ¿por qué hago esto si no me gusta? Vale, ¿qué hago? Pues dejo de hacerlo. Ah, pues es una locura porque llevas haciéndolo toda la vida, ¿ok? Ya llevo seis meses. Llevo seis meses sin pajearme. Seis meses. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de todo. Es un cambio de mentalidad. Lo que os decía, no quiero ser gordo. Pues ya está, el día que te despiertes y digas, ya no quiero ser gordo, vas a empezar a hacer todo lo que corresponda a no ser gordo. Y cada vez que vayas a hacer algo de gordo dirás, eh, esto ya no me representa porque ya no quiero ser gordo. Ya no es, voy a probar e intentar hacer ejercicio a ver qué tal. No es, ya no quiero ser gordo. Entonces, hay cosas que hacen los gordos y cosas que hacen los no gordos. Pues voy a hacer cosas que no hacen los no gordos. Lo mismo con las pajas, lo mismo con el tabaco, lo mismo con el alcohólico. Ya no quiero ser un alcohólico. Pues ya está, tienes que dejar de beber. Pero no voy a probar a dejar de beber. A ver si me sale. No, es en plan, no quiero ser alcohólico. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de beber. No quiero ser un pajero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un ciclo de informática? No. ¿Tengo que aprender a hacer finger skate? No. ¿Tengo que coleccionar Funko Pops? No, eso te haría más pajero aún. ¿Qué tienes que hacer para dejar de ser un pajero? Ahora de pajearte. Pues ya está. Así con todo. Es el poder de la mente. Eso lo decía Tony Robbins hace poco. Decía que, por ejemplo, cuando un fumador dejaba de fumar, muchas veces lo enfocaba mal, ¿no? Como que la mayoría de los fumadores decían llevo 15 días sin fumar. Llevo 4 meses sin fumar. Y esto es lo que os voy a decir. Aplica lo mío, ¿eh? Por ejemplo, porque yo siempre digo llevo 6 meses sin cascármela. Llevo tal, tal. Pero al final, cuando tú quieres dejar de fumar definitivamente, ya no te vale ni la pena contar cuántos días llevas sin hacerlo. Lo que te vale la pena es cambiar tu mentalidad y decir ya no soy esa persona. Ya no es llevo 3 meses sin fumar. Es en plan no soy fumador. Porque si no, luego te ofrecen un cigarro y tú dices no, es que llevo 3 meses sin fumar ya. Igual piensas bueno, pues llevo 3 meses sin fumar me puedo fumar un cigarro. No pasa nada. Amigo, ya hay ya hay un reducto ahí para la perversión. Sin embargo, si tú cambias tu mentalidad y dices ya no soy fumado ¿cuánto llevas sin fumar? No sé, unos meses. Ya deje de fumar. ¿Quieres un cigarro? No, es que no fumo. Ya no es mi personalidad. Ya no fumo. No quiero ser. Entonces, es una mentalidad muy buena también planteárselo así. Yo con la paja no lo hago porque para mí es un reto. Es decir, y en cualquier momento cuando me canse me tiro una y me quedo tan ancho. Pero, pero por eso lo cuento porque digo guau, a mí me hace gracia, ¿sabes? Es algo que tal. ¡Tengo respeto! ¡Gracias!